¡Hola, hola a todos! ¿Cómo les va? Acá estamos de vuelta en nuestro canal. Para hoy tenemos un reto genial. ¡Vamos a atrapar una polilla gigante! Ahora la vamos a mostrar en cámara. Para que sepan, la polilla está en el techo. Está en el techo la polilla. Bueno, es una polilla gigante. Ahí la podemos ver. A ver que se aclare. Ahí está. Ahí está la polilla. Es gigante. Bueno, ahora la vamos a atrapar. ¿Qué vamos a usar para atraparla? Vamos a usar un pote de aceitunas. Porque es más grande que todo esto. Que el pote es más grande que... O sea, es más grande que el entera del pote. Pero yo la logré capturar, pero se me escapó de vuelta. Acá agarramos el pote y lo vamos a llevar. Vamos a tener cuidado sin lastimarla. Estoy subiendo. Ya tenemos el pote de aceitunas. Vamos a intentar de hacerlo sin lastimarla. Y si, bueno, y si se escapa, veremos. Ahí que no llego. Ahí está. La tengo. La tengo, la tengo. La tengo. La tengo acá. Acá está. Bueno, acá la tenemos enjaulada. Está gigante. Miren, esta es mi mano. Esta es mi mano comparada al pote. Bueno, la polilla es más grande que mi mano. Es enorme. Y miren, es todo marrón. Y miren los detalles que tiene. Está hermosa. Y de frente está buenísima. Ahí está buenísima. Voy a intentar de ver los ojos. A ver. Ahí se cambió de posición. Y bueno, estamos al lado. Ahí, ahí podemos ver los ojos. Son gigantes. Ahí está. Bueno. Bueno, espero que les haya gustado el video de capturando la polilla gigante. Está buenísimo. Bueno, gracias por vernos. Bye. ¡Ya toqué!